Llega el club con el combo, rápido lao y lejos Se pintaba los labios y la copa como el peor Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño bueno Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida me dieron la tres Berriamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la diopa y repetirla otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida me dieron la tres Berriamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la diopa y repetirla otra vez Dime beba, esta llora y te vas a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no les llega Obligo dos botellas de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como la de mi corazón Cuando ve ese cuerpo en caparata Le trae combinar con la fuerza de cara Dime beba, esta llora y te vas a buscar Quédate Tengo que hacer la noche sin ti Tengo que hacer la noche sin ti Tengo que hacer la noche sin la puja y todo lo decimos Tengo que hacer la noche sin la puja y todo lo decimos Que no sea contigo Vale, guacha, suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Si el viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te trajo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con V-Sivey Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en uno y empezamos en la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Me rehumo toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando el adiós pa' repetirlo otra vez Que yo me voy a quedarte Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que yo no quiero nada que no sea contigo Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que yo no quiero nada que no sea contigo Que yo no quiero nada que no sea contigo Que yo no quiero nada que no sea contigo Teo? A et censura Si nombré Que yo no quiero nada que no sea contigo Que yo no quiero nada que se piñe Que yo no quiero nada que no estoy ensinando